Maritza, una artista nata de Barranco Bermeja, quien con sus manos ha creado distintas esculturas a través de una asociación de mujeres víctimas del conflicto armado, con diferentes enfoques diferenciales. Este aborigen, este ancestral, aborigen ancestral que es el cacique Pipatón, Ileandia Yarima, es la historia de nuestros aborígenes ancestrales aquí en Barranco Bermeja. Hoy nos muestra una de las obras que representa la ciudad, como lo son el cristo petrolero, la gaita, la iguana, la tortuga y el manati, entre otros, creados con diferentes materiales de artesanía local. Esta mujer nos explica detalladamente el significado de las esculturas que hoy trae en sus manos. Indio Pipatón y Yarima representan nuestros aborígenes ancestrales, al igual que la iguana es el animal insigne. Lo mismo que el delfín de agua dulce, que está en vía de extinción, como es el manatí. El manatí es un animal que está en vía de extinción y hoy queremos hacerle honor a todas estas artesanías. Esta asociación lleva ocho años creando diferentes artesanías para los visitantes y propios de la ciudad. Hoy quiero decirle a Barranco Bermeja que nos acompañen muy pronto en esta feria y aprovechar para decirle al doctor Alfonso Hach que todas las artesanas tenemos las manos bien innovadas para mostrarle al distrito todo, todo y cada uno de nuestras artesanías. Las personas que quieran apoyar a estos artistas del distrito lo pueden hacer a través de los números 320-923-1866.